¡Hola, negros! ¿Cómo lo van? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia y Néstor, que es el Far Cry Primal. Continuamos en este día jueves con el señor Far Cry Primal. Vamos a seguir haciendo el modo historia. En realidad lo que quería hacer era continuar... Yo ando a buscar a la tarada esta de Rollana y me pica la espalda y me rasco así, boludo. ¿Qué querés que contrate a alguien para que me la rasque? Bueno, podría, pero no. Porque YouTube me recortó el presupuesto, me rompieron todo, me sacaron los revistas, todas las cosas y me van a morir de hambre ahora. Así que dale, vamos a rascarnos la espalda a nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a este pelotudo. Yo quería ir en realidad a buscar a esta mina, a ver qué carajo pasó a este chabón, al pelado que nos enseñó las bombas de fuego, para traerlos de vuelta al... ¿Cómo se llama? A la jaula de mierda esa, hacerle la choza y conseguir el logro de tener todas las chozas evolucionadas. Pero bueno, este pelotudo no vuelve, se escapa, no sé qué hizo. Así que lo que vamos a hacer ahora, no sé por qué hay todo común, si te fijás hay todo común, punteadito acá. No, no tiene nada que ver porque va para todos lados. No, lo que te iba a decir es que vamos a fijarnos estos primero antes, porque me quedé pensando en qué pasó con este boludo, que se cayó y se rompió todos los huesos y no me había aparecido más nada, pero ahora me aparece el... ¿Cómo se llama esto? Me aparece nada, una misión, así que vamos a ver. Aparentemente no se murió el pelotudo, ¿viste? Yo pensaba que sí, pero no, no se murió. Parece que para matar al tarado este quedaría bastante fuerte. Quedó todo roto ahí con todos los huesos destruidos, pero no se murió. Así que vamos a ver si sigue... En qué situación de viveza está, ¿no? Porque para mí está cagado la fruta, no sirve nada más. Debe tener todos los huesos rotos, encima estaba solo. Agarró... Te recuerdo que si no lo viste, mirálo en el capítulo anterior, pero el chaboncito agarró y se mandó dos plumas en la cabeza No sé si se tiró de capocha como venía... No sé por qué no me deja... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, basta esa mierda, jodiendo. Ahí está, a ver. Mirá, no se lastimó. Tiene una lanza cagada de la panza, boludo, superó todo. ¿Qué hace? ¡Ya! ¡No se lastimó! ¡Ya hora! ¡Excusememe! ¡No se lastimó! ¡No se lastimó! Está loco, boludo. Y le dan bola. ¿Qué querés, una armadura? ¿Qué dice este? Está loco. Pero ¿por qué? Me ha dado estas misiones de mierda. Pese a que se iba a morir. Digo, ya está, se terminó. No sé ni en qué idioma hablaba, pelotudo. La puta que te parió. Casi me la rompo. Pero no importa. Bajamos así. Está todo bien. A ver. Si hay que ir a buscar allá. 225, 225. Vení para la mañana. ¡Frufringi! Vení, vení, Frufringi. ¿A dónde? Ahí viene el pelotudo. Viene corriendo de la otra punta. Se dio toda la vuelta, ¿viste? El chavo para abajo. Ahí. Muy bien. A ver. ¡Súbete! Este Frufringi es como un Uber, pero de allá, del año del pedo, ¿viste? Me va a hacer buscar piedra. ¿La podés creer? La concha de la lora. Casi me la rompo. Casi me la rompo. Voy a tener que bajar la puta que lo parió. ¿Listo? Perfecto. Genial. Ah, ¿dónde están en la piedra? Ahí hay una. Dos. Tres. Ya la vi. Pero antes... A ver si puedo usar esta bomba. No, no, no. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se vuelve loco, pero no hace nada. Ah, se matan entre ellos. ¿Cómo es? Mirá. Se matan entre ellos. A ver. A ver. A ver. A ver si le puedo dar a ese también. No tengo más. No, me quedé. No tengo más. ¿Se van a matar o no? Uh, encima del otro es re fuerte, eh. De los poderosos, eh. Yo voto por el de la antorcha. Ya está. Lo cago. No, lo va a matar por fuego, boludo. Ay, tengo que matar para lanzazos, boludo. Me caí como un pelotudo. No. Dale, boludo. Ya fue. Vení, Fulfringi. Te cagaron a trompada, Fulfrito. Menos mal que vos sos el poderoso del universo, eh. Voy a remar esto acá porque no se va a escuchar una mierda. Fulfrito, el más poderoso. Comete otra, boludo, que te está cagando de hambre. Dale, vamos a agarrar las piedritas de mierda estas que nos pidió el boludo. ¿Qué quiere con esas piedras, boludo? Recibir la pelota, quiero. Había una acá. Ahí está. Agarra la piedra. Perfecto. A este también, agarrale algo, seguramente tiene una, boludo. Ven acá. Y ahí viene más, acá la vuelta. Está como ahí afuera. Dale, come, Fulfri, dale. Digo, en realidad come, Fulfri, alimentate. Acá tenés. A ver. Esta en una de las pruebas que tiene se va a cagar muriendo, boludo. Después nos van a ir a romper los huevos de nosotros. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? No, me jodo. Mira cómo voy bien por acá. Oh, me parece que la cagué. Me parece que la cagué. La cagué. La cagué. La cagué, la concha de la lora. Vení, Fulfri, tingui. Vení que la cagué. No te puedo creer los pelotudos que son. Yo me recibí de estúpido, eh. Tengo unos quilombos. Dios mío. Tenía que haber ido corriendo. Para no perder el tiempo, el chaval me dejó usar los viajes rápidos. Vamos a hacer la misión de vuelta. No te lo puedo creer. ¿Qué cosa? Ya está, dale, boludo, dale. Ahí está otra vez. Ven, un pelotudo. Hay que hacerlo de vuelta. Concha de tu hermana. ¿Quién es el otro chaval? ¿Dónde es? No, para. Voy solo corriendo porque si no son más jóvenes. A ver. Ahí está. Vamos, dale. Vamos a correr como uno, boludo. Bueno, para volver tengo que seguir todo el caminito. Así que está todo bien. Dale, vamos. Qué cagada esto. La concha de la lora. Dicen que esto no lo podés atacar con fuego. Porque son de fuego. Entonces le tiro la flecha después y se me cagan de herencia en la cara. Tendría que haber una forma de envenenar las flechas. Para que los chabones se mueran envenenados. Pero no sé si todavía no tengo las cosas de veneno o estas mierdas. Porque las enloquecedoras, como te decía, enloquecen. Pero no te matan, boludo. Ese es el problema. Los chabones no se mueren. Se quedan todos locos ahí. Si se hubieran fumado un churro vencido. ¿Entendés? Y no les pasa nada. Y está mal. Porque ese ya se tiene que sentir mal. Dale, ahí. A ver, mirá. Uno, dos, tres. Listo. Ahí te voy, mirá. Hay uno ahí arriba. No, es que está ahí. Me acabó. Listo, no se acabó más. Listo. A ese no, al otro. A ese. A ver. Estamos todos locos, boludo. Yo me voy a agarrar. Me van a matar por fruto de nuevo. Eliminación pesada. No, no. No. En la vida. Morite de una vez la concha de tu madre. Ok. Perfecto. Acá hay uno. Agárrala. Agárrala, hijo. Tengo un objeto. Muy bien, querido. Muy bien, diez. Muy bien, acá escondido. Por acá atrás. En algún lado. De mi herdera. Acá en el piso. Acá, dale. Tuqui. Vamos. Vamos por el otro lado. Taca, 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 taca. Y vamos a agarrarla de vuelta. Porque es mi lanza, loco. Si voy a andar regalando lanza como loco. No van a agarrar a piña. Entonces, acá. No, acá no está. No está. Estaba por acá. Deja de puta. Ahí está, yo lo vi. Un nuevo evento estará. Ah, piedra de mierda. ¿Dónde está? Ahí está. Listo, dije. Ahí está. Agarra la piedringa. Perfecto. Frufreaks. Vamos. Primero las carnecitas. Porque ese chabón te ha cagado de hambre. ¿Dónde te lleva? Es medio perlotudo, ¿viste? Se pone medio como un sorongo ahí. Y te dice. No, no, no. No te llevo nada. Tengo hambre. Déjame joder. Dale, cuantas veces. La puta madre. Llevala a pasear. Montar. Ahí te vas. Perfecto. Y ahora hay que subir como un tarambana de vuelta hasta acá. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir el caminito. El caminito nos lleva por un lugar que es por acá. Dale, boludo. Ahí está. No. Bueno, ya. Eh, casi te equivocas de caminito, eh. Y si ya estamos por terminar el juego. Si todavía me sigo equivocando los caminos, ya tendría que ser bastante pelotudo. No me extrañaría igual, pero es medio complicado que acá el Nati se acorde de las cosas, eh. Vamos a acordarnos de las cosas. Vamos a acordarnos. ¿De qué? De las cosas. ¿De qué cosas nos vamos a acordar? De las cosas. Cosas. ¿Te gusta la canción? Está buena, ¿no? A veces me agarra como eso de que es el compositor que uno lleva adentro, ¿vio? ¿Y a dónde, mierda? Para la derecha. Dale, corre, corre. Run for your lives. Run for your lives. Corre, pelotudo. Corre por tu vida. Dale, boludo. Que esta era una misión alternativa. La estábamos haciendo de casualidad. En realidad no es alternativa. Es parte de la historia, pero... La quería hacer así como pechó un poco los huevos, ¿viste? Y ve qué onda. Y dice, eh, mirá que lindo, pero no me fijo. Ahí va. Ahí está. Listo, perfecto. Llegué. Le vamos a dar las piedras a ver qué hace. A ver. ¿Qué va a hacer con tres piedras, no? Pero bueno, no importa. Está bien. No está mal. Porque uno que debe inventar las alas. Ahí lo toqueó. Ahí lo toqueó. La primera armadura. Me parece... ¿Dónde? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sigue hablando, sigue hablando. No, no, no. ¿Qué onda de juguete, este hijo de puta? No se rompe. No sé entonces qué onda. Loco de mierda, este no se muere más, boludo. Normalmente, de ese hijo de seguir con dos, también vamos a continuar con la historia. Este pelotudo, venía a joder la bola acá. Bueno, vení, vamos a ir a este. Pero para ir a este vamos a ir desde acá. Porque si no, es más difícil. Quiero ir a agarrar a este chabón. A ver si lo podemos llevar de vuelta para que nos dé la choza. Y ahí saber si podemos evolucionar su choza. Porque choza, choza y tachos son. Puto. A ver. Si con cuadra, ahora que me daba las cosas. Rápido, ¿no? Un montón. Listo. Y esta sí. Dale, la concha de tu hermana. Listo, ahí está. Vamos. A ver. Fulfrito, ¿cómo venís de vida vos? ¿Estás full? Perfecto. Bueno, a ver cómo... ¿Cómo garompetas hacemos para subir ahí? No parece tan difícil, pero... No sé, no entiendo. Creo que por acá. Vení, Fulfrito, vení acá. A ver si podemos subir con este. Montar. Creo que si venimos por acá. Y nos mandamos medio como en diagonal así. Creo que salimos bastante bien, ¿no? No, salimos como el orto. Para allá. Vamos costeando todas estas piedras que están acá. Uy, que la... No, que se ve bien. Una concha de mi madre. Sí que Fulfrito se la banca, ¿eh? Ahí está. Estoy viendo que estoy haciendo mis estrellas en el carajo. No, está perfecto, está perfecto. Ahora cuando vuelve a subir, acá se manda por entre las piedras. Un cachetín que no sé ni cómo garcha es, pero se manda por entre. Bueno, el Fulfrito tiene todas las orejas mordidas. Eso le pasa por pelearse con los animalitos del bosque. Fulfrito le agarra su ataque de ser el mejor del mundo y quiere morder a todos los animalitos del bosque. Y los animalitos del bosque le dicen, no, no me muerdas. Y él los muerda igual. Así que escondiéndote, hijo de puta. Ok. Roba las semillas para tu aldea durante una carrera. Marcame en el mapa, boludo, yo te la traigo. Semillas del sol. Las semillas del sol. ¿Dónde coño está la semilla del sol? Vamos a buscar. Vamos a buscar las semillas del sol. Dale, boludo. Ahí está. Mira qué lindas las semillas. Corre, hijo. Hijo de puta. ¿Dónde carajo está? Ok, perfecto. Ahí hay uno a huenja. Ahí hay otro. Yo me voy a bajar y voy a lo bruto. Listo, vamos, vení. Vení, vení, vení. Hola. Listo. Dale, Fulfuri. ¿Estamos? Perfecto. Igualmente acá hay semillas en algún lado. Vaya a saber, Dios, dónde están. Están los son. A ver si las tienen encima estos negros. ¿A dónde garcha estarán? ¿O qué? Mejor dicho, ¿qué serán, no? Roba las bolsas de semillas antes de que los Silicilia las encuentre. Mirá, re bueno. Ah, mirá. Listo, perfecto. Un cloto campamento. Genial. Claro, los chabones fueron a buscar... Ya entendí. Una madre que me parió. Los chabones fueron a buscar las semillas y nosotros les estamos interfiriendo en el medio. Para robarlas para nosotros, mejor dicho. O sea, ellos las roban y nosotros las robamos a ellos. O sea, que ladrón que roba a ladrón tiene señal de perdón, ¿no? Así decía la frase. Así que lo vamos a ir a buscar y le vamos a romper el orto. No, está en la otra punta del país, boludo. Ok. A ver si la podemos hacer así, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Bárbaro, perfecto, perfecto. Muy bien, querido. Muy bien, diez. ¿Dónde están las semillas ahora? Con mi visión de cazador yo las puedo encontrar, ¿eh? A mí que están en el agua. Creo que la gente me ayuda a buscarla. Para mí están en el agua. No estaban acá, la tenía al lado del pelotudo, no la vio, mirá. Qué retrasado, mentol, ¿eh? Vamos a buscar al otro ahí. Y el otro donde garcha está. Allá arriba del todo. Pero nosotros no vamos a subir acá porque somos re mágicos. Primero vamos a agarrar esta piedra por si la necesitamos después. Piedra del sur. Ahora dice piedra rara del sur. Dale, va. Y vamos a subir por las paredes. Porque a nosotros nos gustan las paredes. Y ahí tenés. Rompa la bola. Y ahora vamos corriendo por el bosque. Ahí hay unos bichos raros, no sé qué son. Los monstruos estos, no me acuerdo el nombre. Los Jack. La piel de Jack. El destripador. Y si te apuras un poco por ahí la concha de tu madre, podemos llegar rápido. Mirá la carrera. Frufrito, vení. Hacé de las tuyas. Igual después de las dos me había fijado cómo carajo subí. Podría haber subido por el otro lado, era más fácil. Dale, Frufrito, a la puta madre. Qué lo parió. Tengo muchas ganas de tener un gato que se llame Frufrito. Pero muchísimas, ¿eh? Lo que pasa es que como... ¡Oye, hola, qué tal! Me metí sin querer. Será que me metí como el horro. ¡Más vale, Frufrito! No, no puedo creer que me quede sin cost. Pero creo que tengo de fuego, ¿eh? Es un desastre. No, no puedo creer que me quede sin cost. Me prendí fuego yo, estoy esquivando. Es un desastre. Estoy envenenado y prendido fuego. Todo lo que yo lo tengo. No importa, no importa. Se va a matar a Fluffy, boludo. Ten cuidado. Morite la concha de tu hermana. Bueno, maté todo con el fuego. Muy bien, querido. ¡Ay, Dios! Esta no, no. Se quedó en Chorea las semillas, ¿sabes? Como te las agarró Frufri, ¿no? Esta te vas a robar. Vamos a colar Frufri. Escapa de la zona. Ahora voy a escapar. Ahí voy a escapar, miren. Y la hizo son recontra, verga. No la maté yo, ¿eh? Vení, escapemos de la zona, Frufri. Mirá. Dale, vamos, vamos, vamos. ¿A dónde? ¿A dónde es la zona? Ah, esa está la concha de la lora. Está bien. Es bastante lejos la zona, ¿eh? ¿Por qué me hace escapar tan lejos? No hace falta, así igual tengo que volver a la base, boludo. Me hace correr al pedo. Qué país generoso, ¿eh? Ahí está, dale. Ya escapé. ¡Listo! Ay, Dios mío, Dios mío. Punto de habilidad. ¿Puedo agregar algo o no? Todavía nada. Bárbaro. Bueno. Vamos a volver a la base. A ver si este pelotudo... No está más alto, ¿no? No tengo más. Tengo la minita ahí. Nada más. Y este es el campamento final que no puedo entrar porque tengo que ir con este. Ah, este tengo entre el polvo de hueso. Bueno, pará. Vamos de a poco. Vamos de a poco. A ver si no. Es un quilombo. Contrúce la choza del guerrero Karosh para desbloquear garrotes y ropa de invierno. Ya tengo todo, boludo. Ya tengo todo. Ya tengo todo. Llegaste tarde. Tu hermano puede seguirte. Puede que spawné más tarde. Que spawné cuando se le cante el quinto forro de los huevos. Total. Adentro de la aldea no lo necesito. Vamos a correr a ver a este boludo que está feliz de la vida ahí. Con su choza de mierda. Acá no era. Me equivoqué. Otra choza que está preso en otro lado. No lo encuentro ahí. Aguanta. Vamos a sacarlo de la jaula esa donde lo pusimos. Y le vamos a meter una chozita linda. El chabón pueda fabricarse una choza y ser feliz. Vení a ver. ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo andás? Correte que no me rompe la pelota acá. ¿A dónde? Ahí va, ahí va. Está bien, eh. Mirá que lo encuentro. No pega más lejos. Ah. Acá es donde lo tenemos que evolucionar. Mirá, ahí te voy a decir. A ver. Ya sé que sos mi amigo, boludo, pero... ¿Qué querés? Una cabaña. Tanto quilombo con una cabaña de mierda. Ven. Ahí tenés la cabaña. Tomá. La primera la puedo hacer. Espero que no me pida mucha cosa para hacer la segunda porque la quiero hacer ahora. Ahí está. ¿Qué carajo está haciendo, boludo? A ver. Ay, hijo de puta. Bueno, creo que por ahí puedo evolucionar. No, me falta todo. Ok. Arce del Sur me faltan 25. Piedra del Sur me faltan 10. Me falta piel de pez mordedor raro. Es así que ni en pedo ahora, eh. No importa, no importa. Vamos a ver. Ya que estamos acá. Mirá, ahí tengo otra habilidad. Así que puedo avanzar una de estas. Voy a poner más bombas. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es ver la posibilidad de ver a este grado mental. A ver si podemos terminar la misión de este estúpido. A ver qué le pasó, ¿no? A ver cuál es el inconveniente que tiene el pelotudo. A ver. ¿Por qué mierda no vuela? Con un ala no vola. Con las dos bolas. Ahí está. Dormí hasta el amanecer. Dormí, dormí tranquilo. Dormí contento. Pero dormí adentro. Porque te van a comer los bichos. O en el peor caso los monstruos. Porque acá viste que hay bichos y monstruos. Hay una cosa media rara. Que tardan a hacerse de día. Es increíble. Oh, soy un pelotudo soy. Hola, ¿qué tal? Vení, Fumbridingui. Ven acá. Ahí está. Muy bien, Fumbridingui. Muy bien tienes. Ya sabemos cómo era. No somos tan pelotudos. ¿Viste? Nos acordamos. Cuando Fumbrido se ocurra correr. Ahí está. Vamos a llegar más rápido. A ver qué hace este pelotudo. A ver ahora qué se le ocurre, ¿no? Primero quería volar. Después le tiramos una lanza en el pecho y lo hicimos cagá. ¿Y ahora qué? Dale, revive. Que es inmortal, hijo de puta. A ver,inspira. Epa. Huoh, huoh! Huoh, huoh! Huoh. Huoh! Huoh, huoh, huoh. Huoh. Debe ser por el chivo Sí, la verdad Uy, Dios Le traigo el oso mío Le traigo el oso de... ¿Cómo se llama? El caca de sangre, boludo Y te va a hacer mierda Porque es un oso de la concha de la lora Pero... Está bien, igual Dale, vamos Consigue recursos de dolor para Ucri Dale, Uri, la concha de tu madre Uy, pará que me están mandando a cualquier lado Ok, espera Vamos a arrancar para allá Qué quilombo esto ¡Flu free! Ahí ya A ver, ¿por dónde? Por... Por onga Vamos a ir siguiendo el camino En realidad el camino no nos lleva Pero... Espera, el camino lo vamos a marcar hasta acá Para un cachiti Cachitingui Ahí Listo Y cuando pega Ahí le damos la vuelta para atrás Para volver Porque si no es medio complicado ¿Qué recursos querrá este pelotudo, no? Ahora ¿Qué se le habrá ocurrido? Casi me choco el árbol de frente Recurso de dolor No sé Que te embotelle un pedo, boludo No sé Agarramos una botella de manados Y le... Nos tiramos un par... Vacía, ¿no? Nos tiramos un par de pedo adentro Y ahí tenés Recurso de dolor Podemos poner un frasquito con... No sé Transpiración de Metal Warrior Frasco de plomo Tenés que meter ahí Porque se te va a derretir La baranda que tiene Y acá Ser feliz A ver Ok Ese de rinoceronte O sea, caca de rinoceronte Quiere Perfecto A ver Acá hay caca Una caca bárbara No, olor a mierda Que no puede ser Está bien, dale Acá hay más caca ¡Qué mierda! Se va bien Listo ¿Me podés devolver mis lanzas? Por favor, te lo quito Devolveme la lanza La concha de tu madre Bueno, a ver ¿Qué más? ¿Qué quiere? Ese es de rinoceronte ¿Dónde más hay? Acá hay un zorongo más Ah, buscando mierda Estamos buscando literalmente mierda, ¿no? Mierda de rinoceronte Rinose mierda Mierdaceronte Estoy cuchando las abejas también Esperá Acá hay otro zorongo más Y ahora ¿Qué más querés? El panal de las abejas El panal de las abejas La alegría y la bonda ¿A dónde estará, no? Seguramente Cerca del panal de las abejas Vamos a poder encontrar Un, este Un oso, ¿no? Y ahí con eso Más o menos Vamos a poder pilotearlo un poco mejor Y ser más felices Tierra de tu Ok, a ver Hacelo, hacelo cagar Frufri Ahí está A ver acá Por acá Debería haber Cosas de abejas Hay un panal Hay un panal A mí no A la carne La puta que te parió Tranquilo, campeón Tranquilo Tranquilo que tenemos que domarte Porque te necesitamos Ahí está Yo no voy a agarrar esto Panal de las abejas Bárbaro Necesitamos tres más Anda a saber A dónde pija están ¿No? Pero Ahí voy, eh Bárbaro Bolsa fina de pedernales Le insertamos una flecha A la nuca La pregunta Listo Listo Y ¿A dónde estarán los paneles, no? Los panales en realidad No son paneles Son panales Los panales deben estar En algún lado Por acá O sea, el oso Me lo regaló Básicamente Porque estaba ahí nomás Los panales deberían estar Marcados en amarillo Ahí hay uno Vamos, vamos, vamos Vamos, querido Joya Nos falta uno Me voy, eh Me voy a la mierda Hasta luego Tu animal de mano no puede ir ahí Que venga, boludo Que no va a poder Ahí está Uh, hay oso por todo lado, boludo Ahí está Vamos, vamos, vamos Corre, corre por tu vida Corre, hijo de puta Con esta hacemos un desastre, eh Con esta hacemos un desastre Dale, dale ¿A dónde estás? ¿A dónde estás, hijo? ¿A dónde estás? A la mierda Me voy a caer de acá Me voy a romper todos los huesos No te vas a morir La concha de tu madre Que tengo que hacer todo de vuelta, eh Ahí está Ahí está ¡Ay, la puta que le parió! Hola, ¿qué tal? Acá es donde te morís, ¿no? Nueva York, ¿eh? Ahora es un malo malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué carajo Ok, tiene el casco con las plumas Lo hizo verga, boludo No lo puedo creer Bueno, se lo escucha hablar abajo del agua, chavos Así que tan muerto no está, eh Alguna volvés o que no se murió Bueno, ¿qué te iba a decir? Hasta acá llegó, mi amor Le mando un beso grande Los quiero un botón Suscríbanse a Jugando con Natalia Sígueme en Facebook En Twitter Miren el video anterior Miren el video siguiente Miren la chota Y nos vemos mañana con más Jugando con Natalia En un viernes de Minecraft Y acordate que antes tenemos Esto que es El Far Cry Prime Hasta que lo terminemos Te mando un beso Te quiero mucho Nos vemos en la próxima Hasta luego There you go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!